Pues que es una especie importante también para nuestro ecosistema, el tenerla aquí en esta área, pues uno convive diariamente con ellos, puede escuchar el rugir, el aullido de ellos en la mañana, muy de madrugada, y pues también son, es importante porque también son una fuente, es una especie importante para nuestro ecosistema porque también son dispersores de semillas, ellos se distribuyen o se desplazan a grandes distancias y pues ellos al alimentarse diferentes frutos y cuando hacen, ¿cómo se llama? en sus heces, pues ahí, ¿cómo se llama? eliminan las semillas y esos brotan, entonces ellos también logran mantener un equilibrio en nuestro ecosistema y por lo cual es importante, yo considero que todas las especies que hay a nuestro alrededor son importantes o tienen una función específica para que nuestro ecosistema funcione bien, entonces pues debemos de cuidar a todos y en este caso pues para nosotros es un atractivo también el contar con los monos, que ya hay un grupo ya considerable de una familia que está aquí en las instalaciones del centro y que el turista lo puede ver, ¿no? este, constantemente porque ahí ya permanecen en esta zona, son animales que andan libres que nosotros en ningún momento lo hemos alimentado, ¿no? sino que ellos han logrado, con lo que, con la parte de reforestación que hemos hecho, pues ellos han logrado permanecer en la zona porque tienen suficiente alimento para, para sobrevivir en este lugar, ¿no?